Buenos días muchachos, vamos a continuar con la clase del día de hoy, que nos corresponde ver, ¿verdad?, geografía. Y el tema del día de hoy es el siguiente, la relevancia económica de la minería, los energéticos y la industria en el mundo. Está enfocado a la parte de la minería y la parte constante de todo esto. Ya vimos agropecuario, ya vimos ganaderos, ya vimos pesqueros, ya vimos forestales y ahora nos toca ver una parte de que vimos en la clase anterior de la minería. Hoy vamos a ver constantemente cómo se da la minería y qué es cada uno de estos. Gracias. 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 력ado La plataforma continental petróleo en gas natural y carbón mineral. el hierro metal más utilizado en china eeuu perú y australia el cobre mayor conductor de electricidad en chile brasil australia y china la plata que se encuentra en perú México y Estados Unidos. El aluminio se extrae de la bauxita, regiones tropicales, Australia, Jamaica y Brasil. El oro, Sudáfrica y Estados Unidos. Sí, USA, USA. Gas natural, Irán, Irak, Hawaii, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. En esos lugares podemos encontrar los tipos de diferencias de la minería que tenemos en el mundo. América, Venezuela, México y Estados Unidos. Son la parte principal de la minería. Lugares por exportación de petróleo. Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, Irán, China y México que ocupa el sexto lugar. Aquí pueden ver Pemex que está en la parte del Golfo de México, ¿verdad? La mayor parte podemos encontrar en la península de Yucatán y una parte en Veracruz y la otra parte en Tabasco. Regiones petroleras más importantes de México. Aquí está. Tenemos acá Campeche, ¿verdad? Toda esta parte de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Está de este lado, ¿sí? Y, ¿por qué aparece Yucatán? Porque por aquí hay una isla, Isla Lacranes, que se dice hasta el día de hoy, ¿sí? Que se comenta que hay petróleo, pero porque es la parte de la sonda de Campeche. La Isla Lacranes se encuentra en la península de Yucatán, o sea, en Yucatán se dice que hay petróleo y por eso está también pintado en Yucatán. Pero, pues, todavía es nada incierto, nada seguro, porque si tuviéramos petróleo aquí en nuestro propio estado, les apuesto y les aseguro que seríamos un país sumamente rico, como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. La región petrolera más importante del mundo, aquí está Arabia Saudita e Irak. Irán, que son la parte que tiene más petróleo que podamos, como es Irán, Hawái, Arabia Saudita, Qatar, ¿sí? Esta parte que podemos encontrar, ¿sí? Regiones tan importantes de refinerías y yacimientos de petróleo. El carbón, zona montaños antiguos rurales y Sierra Madre Oriental, que es esta parte de aquí que encuentra la parte del carbón, la Sierra Madre Oriental. México, estados productores del petróleo, Veracruz, Tabasco, Campeche, ciudades minerales, Pachuca, Zacatecas, Taxco, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato. Rusia, que tiene el uranio, sin países productores de minerales, Perú, China, Brasil, Chile, Canadá, México, Estados Unidos y Sudáfrica. Tipos de minería, minería de superficie, lo que decía, se explota al suelo, lo que viene siendo la parte de las minas. Minería subterránea, a profundidad se obtiene la mayoría de los minerales en la cual se usa dinamita. Minería por dragado, barrer el fondo de lagos, ríos y plataformas continentales. Aquí está como esto, como está en África, donde sacamos los grandes yacimientos de oro y los diamantes, que en el mismo río, verá, con la misma transformación de la materia, van buscando y van colando toda esta parte. Minería por pozos de perforación para la extracción del petróleo y gas natural, fundamento de la exploración y petróleo que está acá. Todo esto, ¿verdad? Perforación de los pozos. La explotación de los recursos naturales, la minería, los recursos naturales y su explotación, nos dicen que la explotación de los recursos dependen de tres factores. El desarrollo tecnológico, el coste de su explotación o el costo, ¿verdad? El comportamiento de los mercados. En la actualidad, el consumo de recursos naturales aumenta debido al incremento de la demanda. Su consumo es mayor en los países desarrollados. Los recursos se distribuyen de forma desigual y muchos de los grandes productores son países poco desarrollados, lo que da lugar a un intenso comercio. La explotación de los recursos naturales, la minería, nos dice que la actividad, que la actividad, los minerales pueden ser minerales no metálicos, minerales energéticos. Donde nos dicen que el primero, los minerales no metálicos son aquellos de que los que no extraen metales, por ejemplo, el cuarzo, el peldespato, yeso, sal, gema y fluororita. Minerales energéticos, aquellos que nos proporcionan energía, por ejemplo, el carbón, el gas, el petróleo y el uranio. Los recursos minerales se sitúan en el subsuelo. Los minerales se encuentran en yacimientos que pueden ser de dos tipos, minas a cielo abierto y minas subterráneas. Y es aquí como podemos analizar y comprender la parte de la minería. Entonces, necesito que ustedes tengan en su libreta, ¿sí? ¿Qué significa la minería? Cópienlo, por favor. Terminen y me avisan para que copien el cuadro. Gracias. Gracias. La minería, como su nombre le indica, es una actividad extractiva de la que se obtienen minerales del suelo y subsuelo, resultados de procesos geológicos. Eso es lo que significa minería. ¿Ya? Para que yo lo pase al siguiente. Ok, entonces si terminamos con esto, pasamos a copiar la siguiente, que es el cuadro que dice aquí. Ahí está. México, estados productores de petróleo y ciudades mineras. Cópienlo porque, después que copien esta actividad, la siguiente tarea va a ser que en un mapa de México, ¿Sí? Ustedes me van a señalar esos lugares con ciudades mineras y estados productores de petróleo, en el mismo mapa ustedes me van a pintar esos estados como actividad y tarea del día de hoy. ¿Sí? Copien el cuadrito. De un color me pintan estados productores de petróleo y de otro color pintan ciudades mineras. Muchachos, la verdad, yo conozco las minas de Zacatecas, la de Taxco, las de San Luis Potosí, están, la verdad, muy, muy, muy bonitas. En Zacatecas que tuve la oportunidad de conocerlos, la verdad, me llevé una grata sorpresa. Ahí está toda la historia y ya es como ahorita un museo que puedes entrar. Claro que pagas una cierta cantidad por entrar a la mina, claro, pero con su credencial de estudiantes o su credencial que tienen, hay gente que con la credencial de estudiantes que tienen de cualquier escuela, sea secundaria, primaria, bachillerato, lo que sea, te hacen un descuento y pagas, creo que la mitad de lo que debe ser. O sea, cuando yo fui me costaba la entrada 150, 170 pesos por persona. Entonces, con mi credencial que yo di de estudiante o de maestro, el maestro te cobra el 70% y el estudiante te cobra el 50%. Pues mejor di mi credencial de estudiante, estaba estudiando mi carrera y en ese entonces el que fui, ¿sí? Pues me cobraron la mitad de esos 170. Entonces, pude entrar y pues pude ver, conocer cómo está. Ahora, para entrar a la disco, que está siempre en la mina del Edén, ahí en Zacatecas, ahí sí no funciona tu credencial de lector. No, perdón, de lector, perdón, de estudiante. Ahí pagas lo que es la cota, que son 350 pesos por entrar nada más a la disco, más tu consumo ahí adentro, que es un refresco, que es una cervecita, un mezcal, lo que quieras tomar, un tequila, lo que quieras tomar, pues ya va por cuenta de cada uno. Entonces, sí es bonito conocer, pero también hay que llevar un poco de sostén económico, porque la verdad, conocer un Estado, porque hable de cerca de estas minas, que a mí me llama mucho la atención, porque pues me gusta tener ese momento y la verdad está muy, muy, muy bien. Gracias. 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 Bien, entonces, después de este cuadro, si todos ya terminaron, si no, pues ahí te salen de regreso. Vamos a copiar entonces, aquí está. Países productores de minerales, cópienlo, Perú, China, Brasil, Chile, Canadá, América, Estados Unidos y Sudáfrica. ¿Cuál es el título, maestro? El título es la minería, la relevancia económica de la minería. La knockación económica de la minería, el título es la overcomingcia económica de la minería, la minería, la minería, la minería, la minería, laAU, se tú, La minería, el título es el título. Estoy aquí en el salón de primer año de secundaria, aquí arriba, donde estoy, en los salones de abajo, donde estaba primaria. Aquí vamos a empezar a trabajar ya. Entonces, muchachos, aquí tenemos que esos países, sí, la verdad, son importantes a nivel nacional por su país y a nivel internacional. La minería, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Mérida y por la parte donde está el Teatro Daniel Ayala, que se va para el Teatro Peón Contreras. Hay un lugar donde venden ropas típicas y un lugar donde venden, al lado de la ropa típica, este es el lugar que les estoy platicando, donde venden joyería de minerales. Y van a ver allá unas piedras así grandes, muy bonitas, cómo está incrustado el mineral, el cuarzo, el poquito, la piedra preciosa. Está así, está en exhibición porque lo estás viendo. Dices, si es una roca normal, que tú lo partes a la mitad. Recuerda que tengas una pelota y lo partes a la mitad. Y por cada mitad de la pelota adentro está incrustado el cuarzo. Entonces dices, wow, cómo es la naturaleza, cómo es la vida de una naturaleza que tiene esa transformación. Yo tengo un compañero que tiene ese tipo de minerales. Voy a ver, no les digo mañana o pasado, no lo sé, pero espero, espero que estemos presencial, ¿verdad? Poder traérselos, mostrárselos, porque no hay un maquilloso que diga ahorita quien se los muestre, aquí por la cámara. Muchos lo van a ver, pero muchos así como que, ah, es lo mismo. Es mejor verlo así, en vivo y poder tocarlo. Espero que en esos días o el próximo año que estemos trabajando aquí en la escuela, aunque yo no les dé clase o no lo sé, o no les dé la fotografía del año, la fotografía del próximo año ya no llevan, solo van a llevar historias y formación y educación socioemocional, nada más. Pero fotografía ya no ven en el segundo año. Pero aún así, si estamos por acá el siguiente año que Dios quiere que así sea, ¿verdad? Y trabaje con ustedes otra vez, que me dé esa oportunidad. La dirección, pues, les voy a mostrar, les voy a mostrar, si voy a ir a buscar en la casa de este amigo, las piedras para mostrárselos y ustedes puedan tocar, puedan palpar cómo está. En dado caso que no me los quiera prestar, porque piensa que no se los voy a devolver, le voy a decir que él los traiga, ¿sí? Y que se los muestre a ustedes y que les dejo una explicación. Porque él es, esta persona es de Guanajuato. Y vean que aquí en Guanajuato tenemos minas, ¿sí? Él es de Guanajuato, vive en Guanajuato y él trae esta parte que trajo. Tiene el permiso por gobierno, tiene el permiso por secretarías de productores y minerales de tenerlo en casa. ¿Por qué? Porque es una cosa que no puedes tener porque está penado ante la ley. Pero él sacó el permiso, tiene como tres o cuatro rocas en casa partidas y él pues ahí los tiene como en su jardín, los tiene puesto. Tú entras y lo ves, pero él ya tiene un permiso sacado por los encargados de eso. Los tipos de minería, podemos poner, ¿sí? Lo ponen, por favor, los tipos de minería, que son poquitos, ¿verdad? El primero es minería de superficie. ¿Cópienlo? Nada más necesito el nombre, no necesito que ponga más. Minería de superficie. El segundo, minería subterránea. Repito, tipos de minería. El primero, minería de superficie. Que se explota el suelo. El segundo, minería subterránea. Y nos dice la explicación que a profundidad se obtiene la mayoría de los minerales, el cual se usa dinamite. El tercero, minería por dragado. ¿Sí? Que es barrer del fondo de los lagos, ríos, de plataformas continentales. Minería por dragado. Cuarto, minería por pozos de perforación, donde se extrae el petróleo y el gas natural. El cuarto es minería por pozos de perforación. De perforación. ¿Sí? Estos son los cuatro, ¿verdad? Tipos de minería, como se llama, le indica. Primero, minería de superficie. ¿Sí? Minería subterránea. La minería de superficie la vamos a encontrar siempre en el continente. Si lo vamos a ver siempre en el país de Chile, ahí se encuentra este tipo de minerías. En México no hay así. En México tenemos minería subterránea, que se utiliza la dinamita para poder sacar el material o el mineral precioso que necesitamos. La minería por dragado también lo tenemos en México. Lo tenemos en Sudáfrica, en África, donde en los fondos de los lagos, ríos y plataformas, se van buscando estos minerales. Y por último, que así tenemos en México, ¿verdad? Minería por pozos de perforación para la extracción de petróleo y gas natural. ¿Sí? Y podemos tener que la explotación de recursos minerales en la minería se divide en dos, ¿verdad? Minerales no metálicos y minerales energéticos. Los no metálicos son el cuarzo, el felfespato, el yeso, sal, gema y clororita. Y minerales energéticos, pues tenemos el carbón, el gas, el petróleo y el urán. Ustedes ahorita, en la materia de biología, si no me equivoco, ustedes, no sé si ya llegaron o ya vieron que viene siendo la parte de la tabla periódica, los elementos, ¿verdad? De la tabla periódica donde están sí, magnesio, azufre, aluminio, que van dando sus indicaciones o sus símbolos. En la tabla periódica dice metales, no metales, y hay una parte que dice compuestos o mezclas. Si estoy mal, me van a hacer el método de regencia. No me acuerdo muy bien cómo va, pero la tabla periódica así lo maneja. Entonces, así como se divide en la tabla periódica, por esos metales, no metálicos, alquinos y no alquinos, ¿verdad? También en la vida así se divide la minería, que son los cuatro que vimos, subterráneos de superficie para el petróleo y el gas, y lo que tenemos en la parte de los lagos, ríos y todo esto. Así se divide también la minería. Bueno, acá en el libro les comparto ya para poder terminar. En la primera, en la primera estudiación de extracción de recursos minerales y energéticos, así como su uso y la industria y la distribución en México, América y el mundo. Ahora, en este grado de educación, analizarás la relevancia económica de la minería, la producción de energía y la industria en el mundo, para alcanzar todo esto. La producción minera y su relevancia económica. La minería es la actividad económica que se encarga de la localización y de la extracción de yacimientos de recursos minerales y energéticos, útiles para las actividades económicas. Los minerales son insumos o materias primas que se utilizan para elaborar artículos y productos mediante un proceso de transformación industrial. El consumo que hacemos de los minerales pueden ser directos o indirectos. Por ejemplo, las monedas en las que compramos, algunos en una tienda o pagamos algún servicio, convienen del cobre, el zinc, el aluminio o el stack. Asimismo, cuando entramos a nuestras casas o necesitamos un edificio, usamos minerales como el yeso, la arcilla, el carbón y el hierro. Los minerales se consideran un recurso no renovable, pues para su formación tuvieron que pasar miles y millones de años. Además, su distribución es desigual en el mundo, pues depende de los procesos geológicos de la tienda, por lo que han jugado un papel importante para su valor económico y por su asistencia en los territorios de las naciones. ¿Por qué son minerales no renovables? Porque se gasta el mineral, se gastó. No se vuelve a crear, no se vuelve a hacer. Es como el agua. Si el agua se llegara a gastar en el mundo, no tendríamos agua y dependeríamos mucho. O se van creando las nuevas fresas, se van creando nuevas fresas, la energía eléctrica viene a ver si por el agua crea energía. Y están buscando otros argumentos para que esos recursos no renovables tampoco desaparecen. Pero una vez que desaparecen, también ya no hay. No como los árboles, que los árboles son recursos renovables, porque su nombre nos dice, ¿verdad? Se van renovando en un determinado tiempo. Si yo tengo para tener un árbol que me da una raíz, me da la parte de la consistencia, que eso voy a hacer otro material, ya sea que yo tenga un mueble, un pino, un cedro, utilizamos para hacer muebles de adorno para nuestras casas, esos árboles los talamos, los sembramos otros y puede salir, puede seguir avanzando. Son recursos renovables. Lo que se puede volver a sembrar, lo que se puede volver a transmitir son renovables. Y los que no, como el petróleo y el gas o el agua, son recursos no renovables. Porque se gastó, se gastó. ¿Sí? Por ejemplo, el hierro se forma en regiones donde existen rocas líneas o de origen volcánico. El hieso y las alces distribuyen a cimientos de rocas sedimentarias. Y otros, como la plata y los diamantes, se forman en rocas metamorfósicas, aquellas que fueron suminuidas en altas temperaturas y precios. Debido a características anteriores, los países que destacan su producción minera son Estados Unidos, China, Canadá, Chile, Australia, México, Sudáfrica, Brasil y Perú, por mencionar unas de tantas. Ya por último, dice, los minerales se dividen en grupos conocidos como no metálicos, como la sal, el azufre, la varita y el magnesio. Metálicos como el oro, la plata, el estaño y aluminio. Y preciosos como la esmeralda, el diamante, el zafiro y el rovino. Eso es la parte de todo esto. El oro sostiene minas de silo abierto, como la mina Globlin, en estado de Australia. La mina de Maras, Perú, es uno de los mayores productores de sal en ese país. México tiene como Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, minas que dan gran transportación de la plata. Los minerales son relevantes en todos los países del mundo, ya que se utilizan en las diferentes industrias. Con ello, se elaboran productos alimentados y se demiten semi-determinados para obras industrias y también aprovecha la manufactura de bienes de uso y consumo cotidiano. Es decir, las grandes empresas buscan siempre la inversión en la minería y sobre todo la parte fundamental de México. La minería sigue siendo importante después del siglo XVI, que favoreció el surgimiento de los asentamientos humanos que se convirtieron en ciudades de tradición minera. Tiene el caso de Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, que surgieron de la extracción de la plata durante el bien reinato y continúan extrayendo este mineral los vías de oro. Otras localidades de importancia para su actividad minera son Cananea, en Sonora, que se extrae el cobre y la calidad también, en Sonora, en la que se produce cobre, molines de plata y oro. Existen proyectos de inversión y empresas extranjeras en busca y realizar esas actividades en nuestro país debido a la variedad de minerales que poseen el territorio. En 2014, México ocupó el quinto lugar entre los mejores destinos para invertir en proyectos mineros. Es una gran trascendencia política, es una gran verdad, ¿verdad? Porque México, pues, tiene el 43.1% en la inversión minera en el 2015. En primer lugar, va Australia con 56.3%, segundo, va Canadá, con 54.3%, Chile va con 51%, Australia son 56.3%, Brasil 45.6%, México 43.1%, Estados Unidos de América 41.7% y Colombia 40.5%. Es decir, que esto es parte fundamental de la minería. Bueno, muchachos, esta es la parte que nos corresponde ver de la minería y después vamos a ver la producción de energía y petróleo en el mundo en la siguiente clase. Bueno, muchachos, pues, estamos por terminado la clase, les dejo, gracias por su tiempo, nos vemos más tardecito, cuídense y me dio mucho gusto y me dio mucho gusto volver a verlos. Sabemos que estamos en la pandemia, estamos bien, pero pues, les agradezco su tiempo prestado a esta clase virtual. No se desanimen, sigan adelante, siganse motivando para poder seguir avanzando. Hasta luego, muchachos, y estamos al pendiente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.